La resistencia indígena es un fenómeno que tiene una trayectoria de siglos, pero que ha ido evolucionando con la evolución de las sociedades. De tal forma que en esta circunstancia la resistencia funciona de tal manera que sostiene al Estado constitucional por sus características actuales de defender los derechos humanos, de defender los derechos fundamentales y de sostenerse en instituciones. De tal manera que la resistencia indígena es actualmente la depositaria de la resistencia social y de la resistencia popular dentro de estos marcos. El Estado de Derecho es una invención contemporánea. Desde la Guerra Fría pocos son los Estados que pueden llamarse como auténticamente democráticos, pero la búsqueda de los Estados contemporáneos es conseguir que se respeten no solamente las elecciones libres, sino además la defensa de los derechos de las personas como límites al ejercicio del poder. De tal manera que en esa circunstancia la resistencia indígena busca un espacio de defensa de los derechos de la naturaleza, de los derechos colectivos, de los derechos humanos, de los derechos incluso individuales, de las sociedades, no solamente de las personas en términos individuales, sino de las personas que están en un contexto social, en un contexto colectivo, incluso los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho. De tal manera que en esa circunstancia hay una amplitud de derechos que se defienden desde la perspectiva indígena, que no solamente incluyen a la cosmogonía indígena, aunque principalmente, pero también a la filosofía occidental que resulta favorecida cuando la movilización social incluye demandas pluralistas, no solamente de los sectores indígenas, sino del más amplio espectro. Bueno, el movimiento indígena es un fenómeno muy amplio, ¿no? Entonces, no solamente incluye a indígenas y a campesinos y a minorías étnicas, incluye a toda la sociedad, por eso es un movimiento pluralista. Pero el movimiento indígena, luego, depende de cómo es estructurada la CONAYE para poderse plantear en una perspectiva política. Entonces, ahora mismo la CONAYE pasa por una circunstancia en la cual se están estrechando las demandas y se están estrechando también sus miras. Entonces, es posible que pueda caer en una circunstancia de reactividad, de parcialización de demandas que pueden considerarse demasiado limitadas, demasiado estrechas. Pero eso no corresponde al movimiento indígena como fenómeno transcultural, incluso transnacional, porque no está presente solamente en el Ecuador, está presente en toda América Latina, el fenómeno de la movilización popular indígena. Y si eso lo situamos en una circunstancia muy específica, con demandas muy específicas y con una interpretación del Estado muy específica, se corre, por supuesto, el riesgo de caer en esta reactividad que he dicho, convirtiéndose en un movimiento excluyente, es decir, que excluye otro tipo de demandas dentro de la misma sociedad a la que defiende. La resistencia indígena es una categoría de análisis de la evolución de las sociedades, en este caso de una sociedad pluralista, cuyos ejes de entendimiento están, por ejemplo, en las relaciones étnicas. Un país heterogéneo como el nuestro tiene también heterogeneidad étnica. Y la única opción que aglutina todas estas demandas es precisamente el movimiento indígena y es precisamente la resistencia indígena como movimiento de relación entre personas dentro de la misma sociedad y de colectivos dentro de un mismo marco de relaciones sociales. De tal manera que se plantea siempre la demanda de la democratización, pero siempre está caminando en esta cornisa que convierte al movimiento indígena permanentemente en una posibilidad de ser un movimiento pluralista democrático o ser un movimiento reactivo, excluyente y exclusivista. Hay de todo, digamos. En el movimiento indígena hay de todo como hay de todo en la sociedad no indígena. Incluso hay, por supuesto, opciones o voces que están demandando acciones más directas, incluso violentas. Pero esa es una de las voces como sucede en la sociedad no indígena. El movimiento indígena tiene exactamente las mismas características de heterogeneidad como tiene la sociedad, la parte de la sociedad que puede considerarse no indígena. Incluso esto de llamar no indígena a lo mestizo me parece que es una contradicción en sí misma porque lo mestizo tiene, por supuesto, un componente indígena. Con lo cual, que haya voces que reclamen acciones directas más intensas, más radicales, incluso violentas, solamente es una evidencia de que esas voces existen tanto en unas partes como en otras de la sociedad. En todas partes se cuecen hablas. ¡Gracias!